¡Suscríbete al canal! Así es, bueno, Johnson & Johnson, recordemos que ya se encuentra en una de las fases más avanzadas de la fase 3. Inició alrededor del mes de septiembre esta fase 3 y, por lo tanto, se espera que haya algunos participantes voluntarios que llegaran a tener este tipo de problemas de salud. Ahora, aquí el punto más importante es verificar si estos eventos de salud graves que ponen en riesgo la vida de las personas son coincidentes. Esto quiere decir que son paralelos a la participación de este estudio y que, por ende, ante la mayor vigilancia médica de estos participantes, pues salgan a la luz este tipo de eventos coincidentes. O, de otra manera, pues saber si están relacionados, o sea, si tienen una causalidad, una causa relacionada con la vacunación. Recordemos que en este tipo de participantes de estudios de fase 3 se comparan placebos, o sea, sustancias inertes que no causan ninguna reacción, contra aquellos que reciben vacunas. Pero no, los investigadores no saben. Pues esto se somete a un comité revisor de seguridad y de monitoreo de datos, independiente a la farmacéutica, independiente a los patrocinadores del estudio, para que ellos determinen si tres vías. Una es si continúa el estudio, o sea, si se reinicia. La otra es si se deben de hacer modificaciones y después reiniciarlo. O la otra es definitivamente suspenderlo y cancelar todo tipo de estudios relacionados con la AD26 de Johnson & Johnson. Ok, bueno, pues a esperar entonces este resolutivo. Por lo pronto, te quiero preguntar esto también que ha circulado en alguna información a nivel mundial. Si una persona se reinfecta de COVID-19, la enfermedad es todavía más grave. ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Se desconoce. Hasta el momento la evidencia científica es insuficiente, es muy poca con respecto a los casos de reinfección. Lo que sí sabemos es que hay algunos casos que cursan con una enfermedad menos severa, después de haber padecido el primer cuadro de COVID-19. Pero hay otras personas que cursan con una afectación más severa o un cuadro más grave de la enfermedad, en este caso de las segundas reinfecciones. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Es muy importante recordar que la inmunidad de tipo rebaño o asociada a las infecciones, a las primeras infecciones, no nos garantiza un manejo adecuado para el control de una pandemia como COVID-19. Por lo tanto, nos debemos de cuidar, hay que estar alertas y no confiarnos si es que ya nos dio COVID-19, porque podemos tener todavía la probabilidad de una reinfección y un cuadro más severo, como lo ha pasado, o sea, documentado en los primeros casos que salen a la luz. Ya saben, no bajar la guardia. Y esto que circuló a través de WhatsApp, Baruch, pimienta negra tiene efectos antivirales contra el COVID-19. ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Es un mito. Recordemos que ninguna sustancia natural genéticamente manipulada o sintéticamente producida ha demostrado ser efectiva y segura para contrarrestar los efectos de este COVID-19 o para combatir la infección del SARS-CoV-2, virus causante de COVID-19. Perfecto, Baruch. Pues ahí quedan estos comentarios. Ya sabe, si tiene más dudas, escríbale en las redes sociales. Seguro le contesta. Así es. Con mucho gusto. Estamos al pendiente y le respondemos por este medio o también a través de las redes sociales. Gracias, Baruch. Saludos, Alex. Saludos, bonita tarde. Buenas tardes. Vamos a la pausa. Volvemos en unos minutos, ¿no, Alejandro?